Con la finalidad de fortalecer las acciones de búsqueda, el Gobierno de Zacatecas y la Fiscalía General de Justicia del Estado, en coordinación con el Gobierno de México, a través del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, llevaron a cabo la primera jornada de atención a familias de personas desaparecidas. El secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mowerza, dijo que estas labores continuarán de manera permanente. Por ello, y en acatamiento a las disposiciones del mandatario zacatecano David Monreal, se determinó fortalecer todas las actividades tendientes a la búsqueda de personas, como las jornadas de atención, mediante las cuales se da seguimiento a las carpetas de investigación, así como la obtención de información para detonar búsquedas. Everardo Ramírez Aguayo, comisionado de búsqueda, dijo que de manera simultánea se realizaron algunas acciones de búsqueda en campo, en polígonos específicos, a fin de localizar a personas desaparecidas o indicios que permitan dar con su paradero. En estas, como en todas las búsquedas, explicó, se utiliza tecnología que facilita las búsquedas y localización de indicios, como el georadar, geopark, de antena de penetración. En las acciones emprendidas participó personal de la Comisión Local de Búsqueda, de la Secretaría de Seguridad Pública, del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de Justicia del Estado y se contó con la colaboración de representantes de colectivos de búsqueda. Gracias. 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 Gracias.